Afortunadamente al bebé ya le han puesto una inyección y de momento lleva 24 horas sin morder a nadie. Más cosas, la comunidad científica ha hecho un importante anuncio esta semana. Gracias al telescopio Hubble han descubierto que una galaxia compuesta de ginebra está a punto de colisionar con una galaxia compuesta de tónica. Según los expertos, el choque se puede producir de un momento a otro. Es tal la fuerza de atracción de estos dos elementos que la lluvia provocada podría llegar incluso hasta nuestro planeta. Las autoridades ya han recomendado a todo el mundo que tenga preparadas sus copas de balón. Se cree que durante varios milenios ambas sustancias estarán agitándose con violencia hasta conseguir una textura perfecta y refrescante. Creemos que en al menos una de las dos galaxias hay hielo, por lo que el resultado puede ser esperanzador para la humanidad. Las fuerzas gravitatorias provocadas por esta majestuosa colisión pueden atraer a otras galaxias como la del milón, la del pepino o la de la aceituna. Según nuestros cálculos, la galaxia de la tónica azul también podría estar cerca de esa región del universo, así que es posible que veamos mucha variedad de colores. La unión de los dos agujeros negros del centro de las galaxias creará un superagujero negro con una fuerza de atracción imponente. Poco a poco irá perdiendo fuerza por todas las sustancias que aparecerán en la nueva galaxia Gintonic. Un agujero negro puede absorber toda la materia del universo, pero es incapaz de absorber toda la materia del interior de un Gintonic. Si lo intentase, acabaría colapsando y generando una explosión similar a la del Big Bang. Ya lo han oído, la situación es bastante dramática. No se vivía algo semejante desde que, hace millones de años, una galaxia de Ron colisionó con una de cola provocando una lluvia de vómito en diferentes regiones del universo. Esto ha sido todo de momento más información en elmundotoday.com